¿El tuyo, papá? ¡Ah! ¡Chá, chá! ¡De risa loca! Dime. ¡Ah, ese también yo vi que tenía varios! ¡Ah! Y silicona necesito. ¡Ah! ¡Otra! No, pero pistola. ¿Qué? Gracias. ¿Listo? Gracias. ¡Ah! Y Ana Paula Montez primera. ¿Listo? Vamos acá, que no se caiga. Bueno, chicos. Fui yo. Creo. Hola, 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 hello a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale. Feliz de estar acá con ustedes nuevamente. A enseñarles cositas con todo el amor del mundo. Detrás de cámaras, tratando de leer sus mensajes. Doña Clau. Hola. Hola. Ya saludó. Ella es así. Bueno. Hoy vengo con una idea. Una idea femenina. Pueden trabajarla ahora para el Día de Madres. Pero yo creo que esta idea que les tengo es como femenina. O sea, es para cualquier ocasión. A mí me parece súper bonita. Espero que sea de su gusto, de su agrado. Y ya ustedes la ubican y hacen con esta idea lo que quieran. En palabras burdas, groseras, lo que se les dé. Vean, vean, vean. Sí, Lucía. Tienes toda la razón. Eso por un lado. Pero el otro lado es que tenemos mucha, mucha, mucha información. ¿Cómo van ustedes con el video de las camisetas? Hay mucho mensaje. Dios mío. Mucha foto. Qué locura, qué locura, qué locura. Oiga, cómo trabajan de bonito. Yo siempre he dicho que todas somos una súper, súper, súper artista. Vamos a empezar. No, ¿cómo así, Lucía? Qué checho. Eliana, muchísimas gracias. Chicuelos. Abril 2 y 3. Talleres presenciales en Bogotá. Lettering. Letra Timoteo y marcado de globo. Letras en Fomi. Rosetones. Y globo burbuja decorado con Fomi. Cinco talleres maravillosos. Abril 2 y 3. Viajamos para Bogotá. Y del 7 al 10 de abril vamos a estar en Ecuador. Workshop Inspírate 2022. Quito. Guayaquil. Ambato. Siga, siga. Y Santo Domingo. Muy bien. Vamos a tener tres talleres hermosos. Información para que se inscriban en nuestros talleres por WhatsApp. Entonces vamos a bajar el celular y vamos a empezar a trabajar. Listo. Oigan a Laura, eso me puede mencionar acá. ¿Qué dijo? No, 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 no. Yo. ¿Qué habrá dicho? Vean, niñas. Les tengo un mensajito. Lu, claro. Si eres de México, si eres de Guatemala, si eres de Honduras, de donde sean pueden montar fotos de todo lo que han hecho, que nosotros les hacíamos ensañado. Ensañado. Qué cosa tan deliciosa. Evidentemente no van a ganar, sería difícil enviar a la camiseta, pero... Los ganadores sí, solo son de Colombia. Pero los ganadores serían en Colombia, pero uno nada pierde. Todos pueden votar. Todos, todos pueden votar y de pronto uno nunca sabe dónde va a parar estos dos globitos y llegamos con camisetas por allá. Bueno, listo, vamos a comenzar. Lo primero... No, esperen un momentito. Dice Cristina Arangel. Hormiguitas, me gustaría que me felicitaran. Hoy me gradúe de la universidad. ¡Bravo! ¡Ey, todos, un aplauso para Cristina! Como hace mi abuelita, vea, vea. ¡Qué bien, Cristina! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Felicitaciones y nuestro respeto para una persona que, imagínense, que ya está graduada y que es esa felicidad, que es esa emoción. Listo. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero es que les enseño a sacar el molde. Esto es de verdad súper sencillísimo. Miren las flores que vamos a elaborar. Punta, si esto escribe, espérenme un segundito. Punta, circulito abajo y vuelvo a la punta. Esa es la flor. Para el momento. Antes de que Annie nos siga dibujando eso. Alejandra. Perdón, Liliana Herrera. Liliana Herrera llega y dice que ella ya nos está esperando en Quito. ¡Yes! Liliana, te voy a invitar a que en las páginas de Ecuador, en las páginas donde tú estás, compartas nuestros videos para que muchas, muchas, muchas personas vayan a esos talleres que son imperdibles. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer las flores del tamaño que deseen. ¿Qué voy a hacer acá desde la punta? Voy a hacer como una S sencilla. Ay, nos mandan estrellitas y yo me emociono mucho. Listo, entonces, puedo hacer tres medidas diferentes. Miren, este es el molde de la flor. Así o más fácil. Una, dos y tres. Grande, mediana y pequeña. ¿Ustedes de qué tamaño van a hacer sus flores? Pues dependiendo del proyecto que quieran decorar. Ahora, apenas lo vean terminado, ustedes ya dicen, ay, yo esto lo quiero hacer para tal cosa, entonces las voy a hacer más pequeñas. O, ay, yo esto lo quiero hacer para una caja, para una tarjeta. Las voy a hacer grandotototas. Ay, lo quiero hacer para una pared. Gigantototas. Las hace gigantes. O sea, miren, una S, ahí la hice al revés. Pero, o sea, no importa. Una S pequeñita. Listo. Vamos a ver cuántas estrellas nos va a mandar Oscar que está tan alborotado. Entonces, ya lo que voy a hacer es un solo trazo, porque recuerden que cuando les enseño a sacar los moldes, nos enloquecemos con muchos trazos por ahí. Entonces, vamos a hacer. Listo, tengo. Como fuera con esto diría, un granito de... Parece. Se parece. Miren el molde, chicos. Es esto. Miren el molde. Esto es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, miren, pues, que el proceso es sencillo y es muy, muy fácil y muy bonito. Voy a sacar acá mis flores. Cada una de estas es una flor. Yo este proyecto lo voy a elaborar con cinco flores. Apenas ustedes terminen de verlo y ustedes dicen, no, yo lo quiero hacer con ochenta flores todas grandes. ¿Cómo lo van a hacer? Con ochenta flores grandes. No, yo lo quiero hacer solo con mil flores chiquiticas. Hágalas. Yo lo quiero hacer con una sola flor. Ustedes hacen lo que ustedes quieran. Listo. Entonces, voy a empezar con mi flor grande. Espera, si me muestro, una cosa de lo que... Yo voy a opinar acerca de lo que estás diciendo. La muestra de que cada quien va a hacer. Lo que le da la soberana es las cosas tan hermosas que nos están mandando. Miren, es muy fácil. Es muy fácil. ¿Qué hacemos nosotros? Dale las ideas. ¿Qué hacen ustedes? A todas esas ideas que les damos, miren qué bellezas, qué obras de arte tan bonitas las que... Tracé dos. ¿Qué voy a hacer ahora? La voy a dividir. Y ahora, esas mismas dos partes las vamos a trazar en el mismo color. Una y dos. Muy bien. Eso vamos a hacer con todas las flores que vayan a elaborar. ¿Entendida esa parte? Entonces, yo acá decidí que mis dos flores grandes las deseo en este color. Ahora voy con la flor mediana. Recuerden que les dije que yo quería hacer este proyecto con... Cinco flores. Cinco flores. Entonces, mediana... Estoy atenta. Esto es increíble. Insólito. Algo nunca antes visto. La mediana viene a ser esta. Dice L. Medrano. Buenas tardes, mis artesanas favoritas. Gracias por enseñarnos tanta maravilla. Yo feliz y aprendí a hacer figuras en Fomitou gracias a ustedes. Miren, niñas. Gracias... Ay, dice Marisela. Gracias por todos sus tips. He aprendido bastante y he mejorado mucho en mis creaciones. Saludos y bendiciones para las dos. Vean, muchachos. Por eso les decimos. Por eso los motivamos a nuestros talleres. Por eso les decimos que no se pierdan. Miren, vamos a estar en Ecuador en cuatro ciudades. Puede que queden lejitos de donde ustedes se encuentran. Que era lo que yo trataba de decirles ayer. Que no conocíamos Ecuador. Pero que... Pues puede que queden lejitos. Pero, muchachos, miren nosotros desde donde vamos. Como nos toca de duro todo lo que vamos a hacer. Entonces, allá los esperamos. Igualito Bogotá y sus alrededores. Los esperamos allá en nuestros talleres. Estoy haciendo mi quinta flor. Simplemente con un solo trazo, con un solo molde, saco la flor completa. Ahora vamos a cortarlas y vamos a trabajar. Mientras yo corto esto, antes de la próxima explicación. Porque ustedes que dirán, pero esto es tan raro, ¿no? O Claudia, ¿qué opina? No, pues como yo confío plenamente... Usted no sufre, usted no sufre, pues usted no tiene que orar ahí. ¿Ah? Usted no tiene que ponerse a orar. Hola, Guillo. Bueno, entonces vamos a cortar. ¿Listo? Tengo uno y dos. Entonces, cada flor tiene, hasta el momento, tres partes. Que las tres partes salen del mismo molde. ¿Listo? Acá hay una. Bueno, entonces me voy. Adiós, pues. Qué pesar. Ay, qué pesar, Hugo, que te vas. Lo queremos mucho. Bueno. Chao, Guillo. Por ahí dicen que Dios nos bendiga. Qué buena tarde. Que como está este hormiguero. Dicen yo. Bienvenidos. Bienvenidos todos, todos, todos. Dos. Dos. Dicen. No, 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 no. Pero, ¿qué es esto? Qué frío si se quita uno el saco. Qué calor si uno lo tiene. Entonces, ¿uno cómo hace ahí? No, yo estoy que me enloquezco el calor. Que tengo tan hijo de madre. Oiga, esas camisetas. Tres. Yo creo que nos va a tocar andar hace muchas. Porque están muy alborotadas. Han publicado muchísimas fotos. Sí, señor. Uy, sí, se me fue mini. ¿Mini? Mini. ¿Para dónde le fue? No sé, por ahí la vi. Bueno, tengo mis cinco flores. No, madre, necesito la pistola. Ah, no, te la pasé, ya te la pasé. Porfa, para pegar ya las florecitas. Entonces, el proceso es fácil. Miren, pues ustedes se sientan a hacer de estas flores con un solo molde, un mismo tamaño y es demasiado rendidor el trabajo. Les tiene que rendir demasiado. Tengo acá... Espérame, mi amor. Ojo lo que les voy a decir. Por favor, si van a ser muchas flores de estas, no se pongan a coger día dos o día tres, para cortar, que no les queda bonito. Miren, tengo esto. ¿Están viendo? Sí. La voy a poner, que me quede pareja abajo. Miren, pareja abajo y abiertica a los lados. Ah, lindo, mi hija, soy muy inteligente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo lindo de esto? Hacerle sombra a los dos pétalos que pusimos para que se vea la diferencia. Ahora les muestro el cambio. Miren, miren esto. Miren cómo se ve así. ¿Listo? Mírenla cómo se ve así. Y mírenla cómo se va a ver así. Vamos a ver si con este se ve. Ay, no, nos dejan, de verdad que nos dejan, nos dejan mensajes muy lindos. Oiga lo que dice Sandra Williams, dice, hormiguitas, estuve mirando las fotos del confuso y creo, Ale y tú, deben estar súper orgullosas, porque qué fotos tan lindas. Sí, señora. No, de mí, usted no está inscrito en nuestros talleres, acuérdese que vamos para Guayaquil, mijitica. Miren la diferencia, ¿se nota la diferencia con la sombra o no se nota? Sí, sí, sí. Necesito que me digan, por favor. Vengo con la otra, vamos a hacer el proceso con todas. ¿Dónde tiene que quedar parejo? En la puntica abajo. En la curva de abajo, miren. No, 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 yo estoy sola. No, cómo se siente usted, nunca estaba así. Qué hora, Alejandra. Tulipanes. Chicos, ¿cómo les parecen estas flores? Han dicho que muy lindas. Y esperen, pues, para que vean cómo las vamos a armar y el terminado que le vamos a ver tan lindo. Dice, Juan, es que si hormiguitas, anímense a rimar más camisetas, a ver si es humilde seguidora puertorriqueña, alcanza una. Miren, miren qué espectacularidad. Venimos lo mismo. Acá. Es que menos mal me vio, yo pensé que era un fantasma y que ese chiste se lo enseñé y yo hice mi... Por acá esta, por ejemplo, me quedó muy puntuda. Se me voló la flor y yo está pa' donde fue. Yo no entiendo. Esta sí se me hice, voló. Vea que quede abajo. Este también me quedó súper puntuda. Que yo decía, ¿cómo van a ser cinco flores de ese molde? Ahora sí ya le vamos viendo sentido, ¿sí o no? Ya va teniendo sentido todo. Es que al principio como que uno dice eso, no cuadra, no cuadra. Y miren que es súper fácil. Por eso es que les digo, ustedes con un solo molde se riegan a hacer un montón de flores, tiene que rendirles. Tiene que rendirles el trabajo en serio. Dice que sí se nota la diferencia con sombra. Bueno, le hago el mensaje, yo le hago... Que están muy lindas, que están hermosas, que tienes unas manos bendecidas. No, todos. Usted no ha visto esas publicaciones. Dios nos respalda en todo. A ver, a ver, a ver, a ver qué dice. Una es para Bogotá, nos vamos a ver muy pinchadas. Oye usted, y si uno rifara, por ejemplo, no porque, imagínate, sería una por taller. ¿Tendría que ser entre todas las que se inscriban en Bogotá o una? No, una por... ¿Cómo así? Una... No, una por taller, sino una entre todas. Una entre todas. Uy, vea, vea. Porque es que todas están... Vea, 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 vea. Imagínate cómo vamos para mandarme. Qué berriónita. Miren, si tienes de camiseta. Qué berriónita. A mí me le empiezan a brincar por los países y ciudades. Imagínate. Hasta las virtuales. Ah, sí, señor. Mari, no de ideas, pues. Oiga, y ustedes me negrearon con cafecito pastel. Pero Mari, ¿sabe qué es lo lindo de todo? Que hay un dios. Romina en Paraguay. Romina, vea, le tengo una propuesta. ¿Y quién fue la que me saludó desde Argentina? Vea, yo les tengo una propuesta. Miren la propuesta que les tengo. Lo que pasa es que nosotros, a nosotros sí nos gustaría ir a muchos países. Pero entonces necesitamos ir manejando muchas cosas. Entre esas cosas es que ustedes, en las páginas de su país, compartan nuestros videos, en las páginas donde ustedes estén, que sea de su país. ¿Para qué? Para que nos conozcan en sus países y podamos ir y ya tengamos ese objetivo más claro cuando vamos a ese lugar. Ey, miren qué belleza. Oiga, oiga lo que dice el francés. Con mucho cariño les digo. A ver. Espere pues lo que voy a decir el francés. Sí, échese la bendición, mi hijita, dice. Estas viejas cogen un papel blanco y simplemente hacen bellezas. No. Pues francés, yo les cuento una cosa. Coge un papel higiénico y hice flores. Hizo flores con papel higiénico. Esa semana sufre y... Mira, ya, ya. Sí, Ingrid, ese papel, esa flor se llama tulipas. Listo. Ya ustedes lo que pueden hacer, si quieren es... Ay, recito, usted ya se escribió. Vamos para un vato de Ecuador, mija. Ya se escribió. Vamos a pegarle, entonces, vamos a hacerle los tallos y las hojas, que es lo que le va a dar el toque a esto. O sea, eso va a ser el toque divino, divino, divino para este proyecto. El celular sí está enfocado. Usted ya se inscribió. Usted no está viendo. Es que se ve. ¿Se está viendo bien o lo bajo mal? Me corro yo. Ahí, se ve bien. Bueno, tengo acá, verde oscuro, para los tallitos. ¿Tú ojo más? Si querés, un trisitico. Lo voy a hacer súper delgadito. No delgado, no lo puedo agarrar, pero la verdad sí los voy a hacer muy, muy, muy delgaditos. Acá sí los estoy haciendo demasiado largos y no voy a usar todo ese foamy, pero así es la vida, no sufran. Bueno, sufran por otra cosa, que no sea por esta marranada. Por el larguito que estoy haciendo esta vaina. Bueno, tenía mucho calor, me quité el saco, me lo quité y ya me dio frío. No creo que es esta situación, pues. Venimos acá atrás. Muchas gracias, Stephanie. Dice Stephanie que es de Fundación Magdalena y que le encantan nuestros trabajos. Gracias. Listo. Y vamos a empezar a pegar. Ay, Romina dice. Mira lo que dice Romina en Paraguay. Es que así, es que es alojamiento en mi casa, paro, Romina. Ay, Romina, usted no sabe lo que comemos. Ay, Mari, qué rico. Mari, qué rico. Ya no es por nada, pero el día que nosotros vamos a la Casa del Cero se nos toca mercar bastante cojo. Bueno. ¿Qué es esa belleza? ¿Cómo se va viendo? Se va viendo. ¿Cómo se va viendo? No, pues, Annie, ¿cómo así? ¿Qué cosa tan hermosa? Resulta que como yo no le voy a poner, no voy a pegar esto, se ve súper bien ahí. Sí, se ve muy bien. Como yo esto no lo voy a pegar sobre nada, sino que yo las voy a dejar así, entonces yo no voy a dejar las flores sueltas por ahí, sino que voy a apoyar una en la otra para que quede en conjunto. ¿Listo? Para que quede como un ramillete. Como un ramillete. Entonces, tengo la grande, vengo y apoyo acá la roja, miren. Voy a apoyar la roja, ahí quedó pegadita. Ugo, con esa silicona se le echan mucho. Voy a apoyar acá esta, más subidita. Voy con la pequeña acá. Mira, oiga lo que dice Mili. Y voy a apoyar en esta y en esta. Ahí apoyé en dos, la de abajo. Sí me hice entender con esto, miren. Si yo agarro esta, las cogí todas. No se me va a quedar ninguna por ahí maluqueada. Qué hermoso. Oiga lo que dice Mili. En estos días hice mis primeras figuras en foaming. Un vaso hecho en una cara de conejo. Pero el conejo, no sé si es de las familias de los gatos. Voy a agarrar acá. Miren qué belleza. Ojo, falta lo que yo digo que le da el toque divino a esto. Las hojas. Antes de agarrar. Voy a tomar otro color de verde. Ustedes definen si le quieren hacer las hojas en este mismo verde. Chicos, o sea, recuerden que uno les da la idea, pero ustedes son los que hacen ya la magia. Voy a hacer hojas muy largas y muy delgaditas. No le voy a trazar molde. Estos estrellitas. Y a mí me da una emoción. Chicos, ¿tienen dudas acerca de lo que estamos explicando el día de hoy? Tranquilos, con confianza. Si tienen dudas, si tienen dudas, que yo con mucho gusto aquí. Miren, le recordamos. Prácticamente dentro de ocho días. Prácticamente estaremos en Bogotá dictando cinco talleres espectaculares. Cinco talleres espectaculares estaremos dictando en Bogotá. Así que no se los pierdan. Inscríbanse. Va con todos los materiales. Lo que necesite cada taller, eso les entregamos. Ustedes se van con cosas elaboradas, con todo lo que hacen. Aprenden muchísimo. No, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir, por Dios? Belinda pregunta. ¿Alguien que le diga? ¿Alguien que le pregunte a Belinda dónde sacamos el molde? Belinda, al inicio, al inicio del video está cómo lo enseñamos a hacer sin necesidad de molde. ¿Y cómo puede hacer usted esas flores del tamaño que usted quiera? Es súper fácil. ¡Nez! Ella es mi amiga. Ah, sí. Tiene muchas amigas, pues. Sí, pues, para que sea. Lady, Lady, te esperamos en Bogotá. Todas las informaciones por WhatsApp. Bueno, chicos, vamos a hacerlo. Listo. Dice Diana que usted se explica muy bien. Mejor dicho, no le dijo que muy bien, dijo súper bien. Ay, tan linda, gracias. Bueno, antes de unir acá, voy a abrirlas para saber dónde voy a pegar. O sea, que me quede acá los tallos bien repartiditos. ¿Por qué? Vean. Porque necesito saber cómo lo voy a pegar. Oigan, y por aquí dicen que no me gustó. Ay. Me encantó. Ay, susti. Fue madre, se... Bienvenida en Bogotá. Se me enfrió todo. Por WhatsApp. ¿Cuántos sustos van hoy? Hoy me han pegado varios, miren, una por encima, una por debajo, otra por encima y que cruce con la otra, más altas, más bajitas. Mi mamá está así, con la boca. Sí, me parecen divinas. Se está quedando hermosa. Se está creciendo a mi mamá. Miren esto. Dicen que qué lindo, que lo harán para el Día de la Madre de Santa Fe de Antioquia, dice Smith González. No, mi hijita, ya le dieron café. Nadie la... Jamás, jamás se negrea a Ani acá. No, soy la más humillada. Ani, pide café, tiene café. Pide viaje, tiene viaje. Me va a llevar a Chile, me va a llevar a Chile. Es que pide ropa, tiene ropa. He pedido un carro. Pide carro, uno nunca sabe. ¿Quién quita, quién quita que le llegue por ahí el carro? Puede que venga en un helicóptero por ahí. Uno que va a saber al señor que me lo va a mandar. Que me lo mande mi papi, de Chile. No, no creo. No, 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 no. ¿Cómo va esto? Ya se sufrir. Mi amor, en serio que está hermoso. Que usted estuviera, que eso está lleno, lleno, lleno de corazones. Acá estas las voy a meter. Eso ahora se lo pegamos en la parte de atrás. Las tenemos que unir. Ay, Janet, vea. A Janet y a todas. Janet está llorando que porque. ¿Por qué? Van destacados. A Janet, eso no lo hacemos nosotros. Eso no lo hacemos nosotros. Eso lo hace Facebook. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Eso lo hace Facebook directamente. Se las quita, se las... O sea, no sé. Listo, voy a dejar. Voy a cortar solo dos más larguitas que quiero poner que se vean atrás. ¡Listo! ¡Hola, Leocaya! Ismeri, ¿cómo que la esperamos en dónde? Cuente, 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 cuente. Esto está lleno, lleno de corazones. Ay, siquiera que les gustó. Hermoso. Hasta yo estoy así anonadada. O sea, tú te quedarías viendo el live. Yo me quedaría viendo el live. Y te mandaría estrellitas y tú. ¡Ja, ja, ja! Mejor dicho. Dicen que hermoso ese ramillete. Estamos realizando esas flores que les enseñamos a sacar el molde. Entonces vamos, voy a venir acá. Es que el hormiguero tan barraco viene el hormiguero. Sí. Estas las voy a poner desde atrás. Entonces, porque quiero que se queden viendo por acá. Lo que dice en luzca. A mí no me gusta. ¿Otra? Otra. Me encanta. No me asusten muchachos. Por favor, no me hagan esto. Entonces, vuelvo acá. Entonces, miren que se quedan viendo. Por eso las hice largas. Estas punticas. Oh, 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 oh. Eso está muy, muy lindo. Bueno. Ahora, vamos a amarrar toda esta cantidad. ¿De qué proyecto tan bien? Cierto que sí. A mí también me encantó. ¡Mili! Oiga, eso fue un golpe. Oiga, a mí me tira el alma. ¿Qué habrá dicho? No, es que ni quiera voy a decir. Yo no voy a repetirlo. Mili, tranquila que yo veo live y lo leo. Daniel, ¿usted sabe que yo voy para Chile? ¡Ave, mania! Bueno, miren pues. No, pero eso está quedando hermoso. Y miren que lo sigo agarrando de acá y se sigue sosteniendo. Lo que voy a hacer acá es simplemente pegar un poquito más estas partes. Sí, Magnolia. Se pueden aprovechar muchos retazos. Uf, demasiado. Tanto para las flores. Como para las hojas. Como para las hojas. Buenísimo este proyecto para reciclar. Y qué buen comentario. Qué buen aporte de Magnolia. La verdad no lo había dicho. No se me había ocurrido. Y está excelente ese aporte. Bueno, le recordamos que prácticamente hoy en 15 días estaremos en Bogotá. Y prácticamente hoy en 15 días estaremos en Ecuador. ¿No es cierto? ¿Qué es la cosa? Ay, Dios mío, Andy. Y prácticamente de aquí a unos días estar en Chile. No, es que no me deja pues vivir. Dice Diana, mi madre cumpleaños el martes. Se lo voy a hacer para no darle flores que se marchiten. Este ramo le doy una masada y ya le encantan las flores. Gracias. Diana, y puedes hacerlo de tantas maneras. Bueno, entonces lo que voy a hacer... Marlene, para ti y para todas las personas que no les está llegando la notificación, apagan la notificación y la vuelven a prender y ya les llega. Lo que voy a hacer acá es unir. Vean. Ahí las separé porque acá con el movimiento está. Y ahora estoy calculando cómo se va viendo. Hermoso, Ani. En serio, que también es hermosa. Dicen, es que qué cosita también es hermosa. Silicón ahí. Las fijé. Ahora terminamos de fijar las hojitas. Gracias. Uy, Ani, yo sí soy. ¿Qué? La verdad, la verdad. ¿Qué? Ya, ya se enfocó, ya lo moví. Que yo, yo pensé que eso iba apretado y dije yo, Uy, Ani, ¿cómo vas a hacer esa cosita? Y mira cómo le hiciste hermosa. Porque es que acá... Y me di hoy para... La Serena. Que en Bogotá nos vemos con muchas camisetas. Gracias, ormequitos. Bueno. Entonces ya acá... Ustedes definen de qué altura lo quieren hacer. Vamos a ver si este largo me admite la caja que tengo allí. Y tengo acá. Y ya vamos a hacer el moño. Del moño a lo simple. Ya se los hemos enseñado a hacer mil veces este moño. Punta, montañita al centro, montañita punta. Vuelve y juega. Vuelve y juega. Llego a la misma parte. Pun, prun. Con esta misma. Es que voy a envolver mi moño. Ay, Ani, pero de verdad que ese moño sí... Es demasiado sencillo. Prun y prun. Recuerden que ustedes pueden hacer el moño como lo deseen. No hay todo el proyecto. Estos son ideitas. Te recordamos que prácticamente en ocho días estaremos en Bogotá dictando cinco talleres espectaculares. Dice Carolina, muy bonito como todo lo que hace. Ay, a mí me encantó. Pero me encantó. ¿Por qué me encantó? Entonces, vuelve y juega. ¿Cuál es la idea? La idea es que si ustedes tienen una bolsa regalo, lo pego. La idea es que si ustedes quieren pegarlo como un pin. Miren que lo agarré y él no se mueve. Lo peguen. Sí me va a dar. Lo voy a cortar un poquito. La idea es que si ustedes lo quieren pegar para decorar cajas ahora para el Día de la Madre. Ay, eso acabó de escribir Jenny Ortega. Lo haré para las cajas del Día de Madres. Espectacular. O sea, ustedes pueden hacer lo que sea. ¿Qué voy a hacer yo? Miren, yo acá dentro de esta caja tengo esta botellita de vino con unas galletitas. Mi plan es simplemente ponerlo acá, así. Cuando se destapa el regalo. Ay, aquí se marca bien lindo. Y se le pone muy lindo. Entonces, es esto. Se los voy a destapar así. Se marca y todo. Se destapa. Se destapa y está lleno de lo que ustedes quieran ponerle. Pero miren cómo se ve bonito. A mí me encantó esa idea. Sobre todo que me gustó más el hecho de saber que está acá. Que no todo tiene que ser pegado. Que no todo tiene que ser ahí. Chicos, ahí les dejamos esta idea maravillosa, 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 maravillosa. Recuerden que vamos a estar en Bogotá 2 y 3 de abril. Ecuador del 7 al 10 de abril. Recuerden que tenemos 22 talleres virtuales disponibles para todos los que quieran participar. En Instagram estamos como Hormiguitas Arte. En YouTube como Hormiguitas Tienda de Regalos. Recuerden que hasta el 17 de abril. Solo hasta el 17 de abril se va a tomar. Y hasta el 15, dijiste. Hasta el 15 de abril se van a tomar los pedidos de paquetes para el Día de la Madre. ¿Listo? Entonces, pendientes de eso. Me imagino que espectacular, que hermoso. Es que se ve muy bonito. Se ve demasiado bacano, ¿no? Vean. Uno abrir, uno que leen uno, listo, uno dice ahí sí que hay. Pero uno abrirlo y que tenga algo que de una vez uno diga, no, ¿qué es esto tan lindo? Vean, imagínense. Primero, te están diciendo que hermoso. Segundo, la originalidad de saber que no tiene que ser aquí arriba como siempre, sino que está acá. Esto está divino. Listo. Chicuelos. Nada, con todo el amor del mundo. Bye, 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 bye. Niña, niños, chao, chao, chao. Se les quiere mucho. Chao, pues.